Desde la más remota antigüedad, el hombre ha surcado los mares para buscar nuevos mundos o nuevas tierras. Durante sus travesías estos veían en la lejanía criaturas extrañas que no pertenecían al reino marino. Desde la odisea de Ulises a la leyenda del Orzán, o incluso en 1493, Cristóbal Colón anotó en su diario de abordo el avistamiento de estos seres. Hoy hablaré de un caso que dio que hablar en su tiempo y a día de hoy sigue teniendo por los expertos mucha controversia. Hoy hablaré de la sirena de Fiji.